Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Alejandro, te escuchamos. La cuarentena que valga. Le queremos mandar, antes que nada, un gran abrazo a Gerardo Subirana. Que se reponga lo antes posible, que vuelva al estudio, que lo necesitamos. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo. Saludamos a Javier Martínez, que está en la operación, reemplazándolo a Fede Politi, nuestro productor. Incansable trabajador. Y bueno, damos comienzo. Yo les voy a pedir una pequeña licencia que me voy a tomar. Nunca hice una dedicatoria, y esta vez no va a ser estrictamente una dedicatoria. Pero sí, un saludo de feliz cumpleaños, muy cargado de amor, para la mujer con quien comparto la vida desde hace 27 años. Ser humano extraordinario, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Ebe, Irene María, como me gusta decirle, porque la cargo con los tres nombres, y ella se pone nerviosa. Así que bueno, le mando un beso grande a Ebe. Y compartimos, compartimos, compartimos esa felicitación, por favor. Muchas gracias. Hola Marta, hola Mercedes, hola Charlie. Y tenemos una invitada, que la voy a presentar antes de ir al informe de Marcelo, de Jesús, desde Washington, porque queríamos escucharlo con ella en esta oportunidad. Bueno, realmente un verdadero placer y un lujo para el programa, tenerla a la doctora Magdalena Laiño. Magdalena es jueza de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Es decir, jueza penal, la única jueza de la Cámara Nacional en lo penal. Es decir, de la Cámara que juzga en grado de apelación todos los delitos comunes, no federales. O homicidios, robos, para que entiendan fácilmente nuestros oyentes. Es decir, los que nos pasan a todos en la vida diaria. Magdalena es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Es docente de grado y de posgrado. Incluso en la Escuela de Capacitación de la Asociación de Magistrados. Expositora. Bueno, sería muy largo hacer todo el currículum. Yo sí quería destacar que está en la justicia desde el año 1985. Es decir, que tenía 10 años, me imagino. Y realmente tiene una trayectoria sumamente importante, entre la cual nos jactamos de decirlo al aire como una primicia. Va a exponer en representación de la Cámara en el Congreso, en el tratamiento de la reforma judicial, la semana próxima, ante las comisiones que intervienen del Senado de la Nación. Este jueves. Esa es nada menos. Ah, este jueves. Perdón, perdón. El jueves de esta semana, pasado mañana. Y dedicó unos minutos de su preparación. Le quitó unos minutos de su preparación para venir al programa. Vamos a hacerlo más, más versos todavía, más lindos. Bueno, muchas gracias. Les decía... No, por favor. Gracias por estar con nosotros. Les decía paso rápido entonces. Lo escuchamos a Marcelo desde Washington, una columna muy especial, porque se están por cumplir 100 años de un evento de una enorme trascendencia. Javier, lo escuchamos a Marcelo. Hola, Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Un saludo especial a la doctora Magdalena Laiño, que participa en el programa de hoy. Se cumple este mes el 100 aniversario de la enmienda constitucional de los Estados Unidos que aseguró el voto a la mujer. Parece extraño que hubiera que esperar casi 150 años desde que se dictó la Constitución de Estados Unidos para tener aclarado que las mujeres podían votar. Pero bueno, es así. Para no irnos muy lejos, empiezo en 1868. En esa fecha se adoptó la famosa 14ava enmienda, que surgió luego de la guerra civil que abolió la esclavitud. Sintéticamente dice que todos los norteamericanos son ciudadanos de Estados Unidos y ninguna ley puede limitar sus derechos ni negar la igualdad ante la ley. En 1870 se dictó la decimoquinta enmienda, prohibiendo al Estado negar a un ciudadano el derecho a voto en base a la raza, el color o condición anterior de esclavos. Pero con estas enmiendas no se terminó de beneficiar a las mujeres porque se las interpretó como para beneficio de los negros mientras fueran hombres. Y si bien algunos estados permitieran a las mujeres votar, otros no. Entonces, una señora minor, patrocinada por su esposo, demandó al Estado de Missouri y sostuvo que se violaban las enmiendas, particularmente la número 14 sobre igualdad de los ciudadanos. Tres años más tarde, el caso llegó a la Corte, que rechazó el reclamo por unanimidad. La Corte dijo que la Constitución no concedió a nadie el derecho a voto. La catorceava enmienda era igualdad para los que eran esclavos, pero ser ciudadano no implicaba ese derecho, que podía ser restringido según cada Estado lo consideró la conveniente. Y de hecho, algunos estados aceptaban a las mujeres para votar. En 1878, tres años más tarde, se presentó en el Congreso una propuesta para agregar una enmienda para asegurar el voto de la mujer. Recién se adoptó 41 años más tarde. Pero antes de eso, las mujeres tampoco tenían un frente definido, ni unido. En 1913, por ejemplo, cuando las activistas buscaban el reconocimiento del voto, las manifestantes negras sólo pudieron participar al final de la marcha, por el temor a las reacciones que las mujeres blancas del sur pudieran tener sobre ellas. O sea, una discriminación dentro del mismo grupo que perseguía este beneficio. Finalmente, el empuje vino del presidente Woodward Wilson, quien reconoció el valor de la mujer durante la Primera Guerra Mundial y así lo manifestó al Congreso en 1918. Al año siguiente, el Congreso reunió a los dos tercios de cada Cámara y se dictó la decimonovena enmienda que dice que el derecho al usufragio no será desconocido ni limitado por razón del sexo. Pero la historia no termina acá. La Constitución requiere que, luego del Congreso, tres cuartas partes de las legislaturas lo adopten. Y eso se decidió con el último Estado, que era Tennessee, y sólo por un voto de diferencia. Y así llegamos a agosto de 1920. Y si creen que este fue el final de la historia, tampoco lo es. Inmediatamente se cuestionó la validez de la reforma. En dos años, en 1922, llegó a la Corte Suprema el caso Lesser, donde se sostenía que varios Estados no podían aceptar esa reforma porque ellos mismos tenían prohibido en sus constituciones el voto a la mujer. La Corte finalmente rechazó la impugnación y la enmienda quedó firme. Esta es entonces la larga y difícil historia para que la mujer pudiera votar en los Estados Unidos. Los dejo hasta el martes que viene. Sí, yo me voy a permitir felicitarlo a nuestro amigo en Washington, Marcelo, y además hacer una referencia al voto femenino en Argentina, que si bien la ley es de 1945 y se conoce como Ley Evita, pero tenemos que recordar siempre que hubo mujeres que desde principios del siglo trabajaban para tratar de imponer este derecho fundamental. Voy a mencionar solo a dos, hubo más, pero voy a mencionar a dos, a Julieta Lanteri y a Alicia Moro de Justo. Julieta Lanteri incluso votó en 1911 y se presentó ante una mesa y dijo yo voy a votar y alegó su condición de ciudadana y tuvieron que aceptarle el voto. Nuestro homenaje también a esas mujeres. Yo antes de invitar a Magdalena a dar su opinión y entrar con este tema, porque me parece significativo, me acuerdo de la película Lincoln, la protagonizada por Daniel Day-Lewis, en el debate sobre la abolición de la esclavitud. Uno de los argumentos tremendos del líder, de los que se oponían, de los esclavistas, fue, si ahora les permitimos ser libres, después van a querer votar. Y sigue, y después todavía van a querer votar las mujeres. De ahí venimos, y no hace tanto, la verdad que no hace tanto, a punto tal que la que nos va a hablar es la única jueza, por ejemplo, de la Cámara Criminal de la Ciudad de la Justicia Nacional. No sé qué reflexión. Esta reflexión que vos me hiciste, me hizo acordar un film maravilloso que vi ahora en cuarentena, no sé si no lo vieron, lo recomiendo, que habla de los derechos de las mujeres y la discriminación, que es la vida de las juezas de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Kingsborough, es una película maravillosa que no puede dejarse de ver, y la lucha que esa mujer hizo, primero como docente, porque no podía trabajar en un estudio jurídico, ni era reconocida su idoneidad, porque solo se miraba el sexo, y como ella siempre siendo sombra del marido, que la apoyaba en todo, pero después pudo ocupar su lugar, y es una de las mujeres más brillantes, y con ideas y defensora de los derechos de las mujeres, y sobre todo en contra de la discriminación de cualquier tipo, no solo respecto de las mujeres. Así que para mí es un honor estar hoy acá, me siento muy orgullosa de ser mujer, y desde mi perspectiva poder contribuir a que sea un mundo más igualitario, y con el respeto de los derechos civiles de todas las personas, no solo de las mujeres, sino de todos. Así que para mí este homenaje que hizo desde Estados Unidos Marcelo, es sumamente importante, porque estas son las cuestiones y las cosas que hay que recordar, para construir algo. Bueno, entro en tema, vos vas a hablar el jueves en el Senado sobre el tema de la reforma judicial, le recordamos a la audiencia que justamente el fuero al que vos perteneces, el fuero penal, está un poco en el candelero, y explico rápidamente por qué. En el proyecto original de reforma, que era el proyecto de Gustavo Vélez en 2004, y que el ministro Garabano también trató de llevarlo adelante en el gobierno anterior, la idea era unificar el fuero federal penal, el famoso Comodoro Pi de los 12 jueces federales, con el tuyo, con el criminal ordinario. El criminal ordinario, ¿cómo se llama? El criminal ordinario, tal cual. Ahora se optó por otra salida. Pero bueno, la pregunta sería, en un marco en que la sociedad tiene una enorme desconfianza, no solo en la justicia, digamos, lo tal como es, en toda la dirigencia, es bajísima la imagen de la dirigencia, y también tiene una muy mala impresión general de la justicia. ¿Vos creés que hace falta alguna reforma? ¿Vos creés que la reforma es oportuna o inoportuna? Es decir, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista de alguien que hace 35 años que está dentro de la justicia. Mirá, yo soy una fermiente, alguna vez lo hemos charlado, Alejandro, defensora del sistema acusatorio. Creo que sí o sí, tanto la justicia penal a nivel federal como a nivel nacional, tiene que entender a la implementación. Eso recién se ha hecho ahora, está avanzando de modo un poco tímido, hay implementación en el norte del país, en Cucuy y en la provincia de Salta. Eso va a seguir con la provincia de Mendoza, y finalmente nosotros en la capital íbamos a ser los últimos en adoptar el sistema acusatorio. ¿Qué es lo que yo le veo de bueno? Y que para mí hay que hacer una reforma, porque hay que renovar estructuras, hay que renovar paradigmas, hay que ser más transparentes, los actos que realizamos y completamos los magistrados tienen que ser no solo transparentes desde el punto de vista para las partes, sino también para el público, para la sociedad. Tenemos que ser eficaces, tenemos que tener celeridad, y todas esas herramientas con el código actual, lamentablemente, no se pueden cumplir. Esa es mi perspectiva en cuanto al sistema acusatorio. En cuanto al proyecto de reforma... Perdóname la interrupción, explícale un poquito a la gente qué es el sistema acusatorio. ¿Qué es el sistema acusatorio? Ah, bueno. El sistema acusatorio, vamos a hacerlo en palabras sencillas, vos sabés Alejandro, que a mí me gusta explicarlo de manera lo más coloquial posible y no técnico para que la gente lo comprenda. Tenemos esencialmente dos sistemas que pueden contraponerse de modo de juzgamiento en el derecho penal. Uno es el sistema inquisitivo y del otro lado tenemos el sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo tenemos un juez muy fuerte, tenemos un proceso secreto, cerrado, sin publicidad. Y en la otra parte tenemos el sistema acusatorio, que es un sistema en el que predomina la oralidad, predomina el contradictorio, predomina la publicidad. Y también el juez, donde pasa a tener un rol, hay distintos niveles o tipos de procedimientos acusatorios, pasa a tener un rol más de mediador-espectador, que resuelve en virtud de lo que presenten las partes de un conflicto con la ley penal que deba ser resuelto. Yo para no usar términos técnicos sí que sean comprendidos por los no abogados. Este sistema se caracteriza por una instrucción muy corta a cargo de los fiscales, quienes solo recogen las pruebas necesarias para poder celebrar ese juicio o eventualmente adoptar una solución alternativa del conflicto con la ley penal, como podría ser una conciliación, una suspensión del proceso de prueba, que es lo que la gente conoce como probation, o una reparación integral desde el punto de vista económico, que también esa podría ser una sanidad. Eso en el sistema acusatorio, mientras que en contraposición, el sistema inquisitivo, nosotros actualmente a nivel nacional tenemos un sistema inquisitivo mixto, o sea, en la primera parte es un inquisitivo puro y en la parte oral tiene rasgos más del acusatorio, pero ¿cuál es la figura que predomina en este sistema inquisitivo? La figura en el primer momento un juez con mucho poder que lleva adelante una investigación que por lo general dura demasiado tiempo, pese a que la norma establece un plazo acotado para hacer la instrucción, y se traduce en lo que la gente siente en esa sensación o en esa percepción de falta de justicia, porque los procesos se alargan eternamente, esas instrucciones que deberían ser breves para poder realizar luego ese juicio oral tardan años, años. Y esto está enlazado con esto que se está buscando también con la reforma, que como yo te decía, yo estoy a favor de una reforma, creo que la reforma tiene que ir bajo el anclaje o a caballo de un cambio de sistema de enjuiciamiento, que para mí el más correcto es el sistema acusatorio, pero hay que ver cómo la vamos a estructurar, ¿no? Y los costos que esa reforma implica, y sobre todo que va a pasar con la gente del fuero que yo pertenezco, que está siendo no considerada, creo yo, de la manera que debería hacerlo en este proceso de transición. ¿Marca? Sí. Mira, justamente, ya que mencionábamos y escuchábamos también a Marcelo de Jesús, la semana pasada creo que fue Alejandro, que vos compartiste un panel con él, que no era este programa, era otro espacio, y donde él hablaba de la desconfianza de la gente en la justicia. Él decía que aquellas personas que saben que pueden acudir a la justicia porque ha sido lesionado alguno de sus derechos, preguntadas quiénes concurrirían, el 65% dijo que recurriría a la justicia, y el 35% dijo que no. Ese 35% que dijo que no, implica justicia por mano propia, que no necesariamente está vinculada al derecho penal a salir con un arma, a matar a quien me agrede, sino también a otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, yo no pago los impuestos total, yo subfacturo, etcétera. Es decir, este nivel de desconfianza puede alterar cualquier buen intento de reforma de la justicia, si no se hace, y en esto me gustaría conocer tu opinión, trabajando con el ámbito académico, con organizaciones de la sociedad civil, con la sociedad en general, para explicarle en qué va a mejorar la aplicación de justicia, si es que esta reforma se concreta. Porque si no, la gente piensa que es más de lo mismo, y además carísimo. Claro. Mirá, yo coincido con vos, y vos fuiste parte del acuerdo social que se propuso el año pasado, y me parece que es sustancial que cualquier modificación para lograr estándares aceptables, y que aparte la gente se sienta protegida y revierta esta imagen negativa que tiene sobre la justicia, deben necesariamente estar precedidos, y subrayo la palabra, precedido, de la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil, tanto académicos como especialistas, provenientes de distintos lugares y con perspectivas diversas de distintos ámbitos políticos, pero que sea un crisol que represente el conjunto de la sociedad, y que las propuestas de reformas normativas y de políticas públicas sea alcanzada a través de esos acuerdos sociales y ese consenso. Si no, yo creo que cualquier proyecto de reforma puede fracasar si esto no es así. Magdalena, tu fuero en esta última etapa de la cuarentena tuvo una actitud muy llamativa, lo destaco yo en lo personal, porque no solamente funcionó en todo momento, sino que además llegó incluso a pedirle a la Corte Suprema el fin de la feria antes de que la Corte lo disponga. Uno viendo eso se pregunta, si ustedes pudieron trabajar así, si en los departamentos judiciales del gran Buenos Aires, tan afectados como la capital por la pandemia, se pudo trabajar después del primer mes o 45 días, con bastante cercanía a esta nueva normalidad, ¿por qué la justicia nacional y federal tuvo una cuarentena de 140 días? ¿Vos encontrás una razón? Mirá, nosotros cuando empezó la cuarentena nos propusimos no paralizar la justicia, al menos en lo que el fuero nuestro comprendía. Y esto con la profunda convicción, vos sabés que aparte yo lo he dicho en varios fallos que te he compartido, de que para mí la justicia es un servicio esencial, la administración de justicia es un servicio esencial que de ninguna manera puede ser ni paralizado, ni cercenado. Tendríamos que ser creativos, inventivos, y generar la continuidad de la administración de justicia, dando herramientas novedosas, caseras en muchas oportunidades, proponiendo la utilización de recursos tanto tecnológicos propios como humanos, pero brindándole al ciudadano y a las partes y a los abogados soluciones para poder avanzar. Es inconcebible en mi cabeza que un cerrar con llave, porque no esté físicamente en un tribunal, o que la justicia se pueda paralizar por eso. Nosotros ya a partir, nosotros empezamos con este plan casero, por decirlo de alguna manera, que dio un resultado extraordinario, y lo que nos pasó al revés de lo que pasaba en otros fueros, es que abogados se oponían a las habilitaciones de oficio de feria que hacíamos. O sea, algo insólito. Cuando en otros fueros pedían que se habilice, nosotros nos quejaban que no. ¿Cuáles eran los resguardos que nosotros teníamos? Por supuesto, el debido proceso, por supuesto, asegurar el derecho de defensa de los imputados, y por supuesto, también asegurar la participación de las víctimas. Si nosotros esas tres patas las teníamos cubiertas, y para lo cual nosotros hacíamos con las notificaciones y comunicaciones pertinentes, no creíamos que había ningún inconveniente en realizarla. Sí, sí, debo decirlo, contra mi voluntad, ya volverá la oralidad plena, algunas cuestiones las tuvimos que retroceder y pasar a papel, ¿no? Y no todas las audiencias se hacen orales, porque los propios abogados preferían darle esta otra forma, que es algo, reitero, transitorio. Pero nosotros seguimos haciendo Zoom con las audiencias, en un momento usamos WhatsApp, después pasamos a Meet, hasta que finalmente adoptamos el Zoom como método, porque hoy por hoy, a más de casi 140 días de pandemia, no hay una plataforma todavía homologada, única, a través de la Corte y o el Consejo de la Magistratura para celebrar estas audiencias. Pero se puede, es voluntad, y aparte, en el fuero trabaja un equipo de gente fantástico, tantos jueces de primera instancia que se pusieron en línea con lo que nosotros pedíamos, no es mis colegas de Cámara, y por supuesto los funcionarios y el personal que desde el día uno prestaron colaboración plena y estuvieron de acuerdo con este nuevo paradigma de trabajo que establecimos. Quiero destacar una cosa. La importancia del fuero que integra Magdalena, sobre todo en estos momentos. En general, la justicia en la desconfianza de la gente está relacionada a la impunidad, la corrupción, etc. Pero en las últimas encuestas, encuestas de estos días, la primera preocupación de la gente en este momento, y lo tengo acá, es la inseguridad. Y después, después otras cuestiones. La segunda es la inflación, la tercera es los efectos económicos de la pandemia, la incertidumbre económica, en cuarto lugar, el temor al contagio, y recién en sexto lugar, la impunidad por casos de corrupción. Pero la primer causa de preocupación en este momento es la inseguridad. Gracias. Yo quizás la saco, no totalmente del tema Magdalena, pero estuvimos viendo con ella en la previa que participó en Francia con una ponencia respecto de la superpoblación carcelaria, que es un tema que hemos tratado, pincelado, porque no hemos profundizado muchas veces en el programa, y como no teníamos a alguien experto en el tema, no lo pudimos desarrollar. Me gustaría que, por supuesto brevemente, porque no daría para más, pero por lo menos lo introduzca, para ver si luego nos acompaña en profundizar quizá en otro programa. Sí, encantada, Mercedes. Mirá, eso fue un encuentro que organizó la Universidad de Nanterre, que es una, para los que no conocen, en Francia, la Universidad de París, la Universidad de la Sorbonne, cruzando lo que sería la General Paz, en el paralelo a la Universidad de las Nudes, las sedes tienen los nombres de la Sorbonne de las ciudades en que se encuentran. La ciudad de Nanterre, que es la que está atrás del arco de la zona de la de Fons, que es la nueva zona, digamos, como nuestro Catalina, para que la gente entienda. Bueno, y ahí hay un equipo de gente muy valiosa que trabaja sobre esta cuestión de la sobrepoblación carcelaria y las causas y consecuencias de la sobrepoblación carcelaria, y me sorprendí primero con una cuestión. Francia tiene tanto nivel de sobrepoblación carcelaria como nosotros, si les parezca mentira, aunque los valores son distintos en cuanto a los motivos del encarcelamiento. Nosotros tenemos actualmente, con alguna disminución ahora por las escarcelaciones y arrestos domiciliarios que se otorgaron durante la pandemia, pero a nivel federal, tenemos casi en paridad el 50% de personas procesadas, detenidas, con el 50% de personas condenadas. ¿Por qué subrayo esto? Porque esto también lo podemos enlazar con el tema de la eficacia en la administración de justicia. La regla, aunque sea a veces difícil de comprender o de procesar desde el punto de vista de la sociedad, es que una persona no deba estar detenida mientras no tenga una condena que así lo declare. ¿Qué sucede en la Argentina? Las personas son detenidas. Y esa etapa que yo hablaba de la instrucción que dura eternamente o demasiado a largo tiempo, y sobre todo en el suelo penal federal, los niveles de encarcelamiento durante, antes de obtener una condena, son muchos más altos que los niveles de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria tiene tiempos más cortos de prisión preventiva para hablar con propiedad que de condenados detenidos. Y esta es la consecuencia justamente de las deficiencias que exhibe el sistema judicial en cuanto a la investigación de los casos que le son sometidos a decisión, ¿no? No puede ser que para un caso sencillo tardemos más de tres, cuatro años para resolver un robo o un caso de delitos contra la identidad sexual, por ejemplo. Esto también se complementa con algunas falencias que todavía no han sido superadas, que tiene que recibir con establecimiento de la policía judicial, con tener laboratorios y tecnologías a corte para la investigación de delitos. O sea, a veces se producen verdaderos cuellos de botella cuando tenemos que recurrir a los especialistas técnicos. Entonces esto hace que haya un muy alto nivel de encarcelamiento, sobre todo en lo que se refiere a esta primera etapa del proceso, que es la etapa de instrucción, no a lo que viene después que es el juicio oral o las personas que ya tienen condena. Las personas que ya tienen condena y han sido declaradas culpables por la comisión de un delito, es correcto que estén detenidas y que cumplan la pena que se le ha sido impuesta y bajo las condiciones que le ha sido impuesta. No sé si con esto Mercedes te respondo. Sí, fue muy claro y yo me quedo con ganas, no tengo derecho por el tiempo, a preguntarte muchas más cuestiones relacionadas inclusive con la Asociación de Mujeres de Juezas de Argentina y toda la tarea que están haciendo por poner en valor los derechos de las mujeres, y como vos dijiste, no solo de las mujeres. Pero bueno, queda para otro programa. Te agradezco un montón Magdalena. Bueno, muchas gracias. ¿Cherly? Sí, yo Magdalena quería vincular mi pregunta al tema que tocó Marta recién con respecto a la inseguridad, que por lo general, digamos, se mide a través de una sensación térmica más que la temperatura, porque los índices de inseguridad en Argentina están en la media de países características de Argentina. Y entonces, para usar dos figuras conocidas masivamente, entre el garantismo y la mano dura, digamos, ¿cuál es el equilibrio ahí? Mira, no me gusta la palabra garantismo cuando es mal utilizada. ¿Por qué digo yo? Porque el garantismo ha sido bastardeado, esa es la realidad desde mis perspectivos. O sea, la doctrina de Ferraioli, que es el mentor del garantismo penal, ha sido desde mi punto de vista bastardeado. ¿Por qué digo esto? Porque el garantismo no es más que poner el eje en los derechos civiles de todas las víctimas, de las víctimas, de los invistados, del ciudadano común. Yo creo que el norte de cualquier magistrado, de cualquier fiscal y de cualquier defensor oficial en particular, además de partir de la transparencia, la independencia, el criterio, las reglas que hablábamos el otro día de Bangalore sobre la ética judicial, ¿no? Es respetar los derechos civiles de los sujetos sometidos a proceso. Y eso no quiere decir entenderlo de una manera subjetiva, en que solo aparentemente se respetan los derechos de uno en detrimento de los otros. O sea, imputados en detrimento de las víctimas. Por hacer el paralelo que yo creo que Charlie, a eso vos apuntás, si no me equivoco. Yo creo que la madadura extrema como terminología, como modelo, no solucionan los problemas. Porque el derecho penal ni la justicia puede resolver problemas que se vinculan con otras áreas, como ser las sociales. Nosotros, si nosotros podemos juzgar el conflicto producido, pero no podemos repararlo, ¿por qué se produce ese quiebre y por qué se produce ese conflicto con la ley penal? Que seguramente abreva en otras cuestiones que tienen que ver más con cuestiones económicas, sociológicas, que de ahí es donde tiene que haber una verdadera política de Estado tratando de solucionar ese problema. Y después, que la persona responda por el hecho, resguardando esas garantías, pero no siendo garantista como una etiqueta de algo peyorativo. No sé si Charlie me quiero expresar correctamente con esto y no ser excesivamente técnica, sino apuntar al respeto de los derechos. Sí, está perfecto lo que está explicando Magdalena, que ahora se fue la voz, ¿no? No, no, por ahí se fue la tuya, Marta. A veces no pasa. Quizás Charlie, perdón, que te interrumpa Alejandro, para diagramarlo, yo te diría que si usamos como las caras de dos monedas, no es mano dura y garantismo la otra cara, sería mano dura y abolicionismo, me parece más la oposición que habría que hacer, no el garantismo en sí como esencia, porque el garantismo tiene que ver, como te reitero, en poner como base de todo el análisis de cualquier cuestión que sea sometida a decisión, bajo los parámetros de los derechos civiles, para no centrarnos en los derechos humanos, sino en los derechos civiles, todos, humanos, de las personas. Yo quería, en esa línea, marcar una sola cosita y pedirte una reflexión. Tu fuero no demora, es decir, no tiene niveles de demora tan extremos como los de, yo llamaría no solamente los casos de corrupción, porque me parece que hay veces que nos olvidamos en general de los delitos de guante blanco. Es decir, cuando hablamos de un 50% de detenidos que no tienen condena, la verdad es que la enorme mayoría de los detenidos sin condena, no son ni ricos ni poderosos, que no han cometido grandes delitos económicos, no han cometido delitos de corrupción, eso es rarísimo que estén presos sin condena. Yo te quería preguntar, cuando vemos situaciones como las de una causa en la que el expresidente Menem, después de más de 23 años de juicio, se dice que la causa tiene que prescribir porque la justicia no fue capaz de juzgarla en 23 años. Cosa que yo estoy seguro de que en tu fuero es imposible que pase. No creo que haya ningún registro, ni parecido. ¿Por qué se provoca esta disparidad tan tremenda entre determinados delitos y los que, por ejemplo, juzgan ustedes? Que dentro de todo me parece que la justicia llega mucho antes y mucho mejor. Mirá, yo creo que para hacer un análisis de lo que vos comentás que tiene que ver con ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, creo que es sustancial que no podemos olvidar los lineamientos que fijó la Corte Interamericana en un fallo que compete a la Argentina, que es el fallo Kimmel. En el fallo Kimmel, la Corte estableció, lo voy a nombrar muy al pasar, estableció esencialmente cinco, pero yo creo que los dos más importantes para determinar si hubo violación o no del plazo razonable, es la actitud justamente que tuvo la justicia y los tiempos que insumió la justicia en llevar adelante una investigación y juzgar a una persona. Entonces, por eso yo creo que el eje, el eje para lograr una justicia rápida y eficaz, porque yo te decía también la otra vez cuando hablábamos informalmente, que no siempre una justicia rápida es eficaz, celeridad no debe confundirse con calidad. Sí que haya celeridad, pero que sea mediante una adecuada motivación, análisis y razonable examen de las pruebas que hay respecto de una persona. Y para mí, lo que a veces, muchas veces fallan, y que muchos en el ambiente penal se quejan, es que en el derecho procesal penal quizás hay demasiadas herramientas, también responden a otras necesidades convencionales, que son el aseguramiento del derecho al recurso, y que eso muchas veces dilata el trámite de las investigaciones que en principio parecerían poco complejas y otras no. Yo creo que... Entonces ahí, perdóname, ahí el que tiene la posibilidad económica de dilatar el proceso con buenos abogados, por ejemplo, está mucho mejor parado que el que no la tiene. Bueno, no quiero llevarlo a un caso concreto, porque no me cuesta que eso sea, pero bueno, también está también... Perdón, perdón, es lo que la gente asocia, corrupción, política, justicia, en esos casos. O injusticia. Impunidad. Los vínculos, corrupción, política, justicia. Yo creo que, hemos comentado en otras reuniones con Alejandro, que yo creo que las herramientas están. Creo que las herramientas están en las normas, y también tenemos las autoridades pertinentes, que es el Consejo de la Magistratura, y también tenemos a la sociedad que tiene, a través de distintas asociaciones, la forma de control de lo que realizamos nosotros como jueces. Y también está el código, que pese a que es un código mixto, y que yo quisiera cambiarlo por acusatorio, también tiene, marca el paso de los tiempos que debe cumplir un magistrado. Y esas consecuencias, o esos incumplimientos, deberían ser sancionadas, o al menos examinadas, como causales de males desempeños. Y yo también sormeterme, en caso de incurrir en alguna de ellas, en situaciones de esa naturaleza. Pero me parece que hay que poner el ojo en eso. Yo creo que las herramientas están, y yo que defiendo mucho mi cuero, porque es un cuero que trabaja incansablemente y en forma silenciosa, y que creo que en esta reforma no debe dejar de ser oído, porque creo que tiene mucho que aportar, que son cosas positivas, que hay gestión, que no hay atraso, y que eso me parece que en una refundación de un cuero como el penal federal, y yo que defiendo el proyecto original que tenía Belis, me parece que sería una muy buena opción tender a buscar aquel proyecto que fue dejado de lado y encararlo desde otra perspectiva. Pero bueno, veremos qué sucede en el Congreso, ¿no? Magdalena, el tiempo se nos ha volado, prácticamente hicimos dos tercios del programa, así que te agradecemos muchísimo, nos vamos a tener que ir a la pausa, te volveremos a convocar porque nos quedó más de la mitad el temario. Yo quiero decir que una de las cosas que me quedé con ganas de preguntarle es su opinión respecto al juicio por jurado, pero será en el próximo programa. Deber para la próxima. Bueno, nos vamos a la pausa. Muchas gracias, doctora Magdalena Laiña. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Te voy a contar cómo las empresas gastronómicas le siguen buscando la huelda para no ser vencidos por el COVID-19. El 6 de agosto se celebra el Día de la IPA, ¿eh? Y Growlers, Growlers, una de las comunidades cerveceras más conocidas, las que fundaron Martín Casanova y Manuel Miragay, ofrecen, o van a ofrecer, mejor dicho, en exclusiva la doble IPA de Gorilla Brewing Co., ¿eh? Una de las cervezas artesanales más conocidas. Y también combos especiales para ese día que se van a ofrecer mediante takeaway o por delivery para que lo pidas a través de Growlers en casa.com.ar. ¿Qué tiene de loco esto? Que se adaptan a un día especial de cerveza, pero también van a transmitir en vivo la cocción de un curry thai a la leña y cheeseburgers para maridar con esta cerveza. O sea, que te venden la cerveza y aparte te hacen una transmisión en vivo para que te sientas acompañado y puedas disfrutar la cerveza y la hamburguesa de una manera diferente. Bueno, hoy las empresas gastronómicas también se adaptan a la tecnología y si bien no pueden abrir sus puertas, bueno, mediante Instagram, mediante productos y mediante días especiales siguen presentando propuestas para que puedas disfrutar de las mejores hamburguesas y cervezas. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia, una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Alejandro, te escuchamos. Yo les leo, bueno, primero les transmito, comenten ustedes también, ¿no? Qué interesante escuchar a una jueza que uno piensa, me gustaría que me juzgue a alguien así, con esa cabeza abierta, con esa seriedad, con ese compromiso a rendir cuentas, ¿no? No sé, Marta, ¿qué te pareció? Me pareció excelente. Es un gusto escuchar. Y además, se conocen pocas intervenciones de referentes tan importantes como esta jueza. Sería realmente muy bueno que se pudiera conocer más. Y además, por supuesto, sería muy bueno que se incorporaran más mujeres a ese pueblo. Es realmente insólito que no sea así, ¿no? Sí, es así. Es así. Y la verdad que yo creo que hay que decirlo también, porque uno de los grandes dramas de la humanidad, y en la Argentina se agudiza, es la generalización, ¿no? Hay una cantidad muy significativa de magistrados probos, serios, capaces, que hacen su trabajo. Y de repente, cosas tan penosas como Comodoro Pi, esos grupitos concentrados donde el poder corrompe y la impunidad se hace dueña, deterioran toda una imagen. Y yo creo que hay una cosa que decía Magdalena fundamental, que a los que no ejercen la profesión de abogado por ahí no la entienden. Estuvimos en la justicia prácticamente 140 días sin servicio de justicia. Y una mujer jueza de Cámara Penal acaba de decirnos, yo, con elementos propios de todos mis colegas, de mis compañeros de trabajo, seguimos prestando el servicio como correspondía, y no tuvimos que andar pidiendo permiso para hacerlo. Queríamos hacerlo, lo hicimos. Yo creo que es un dato, ¿no? Les leo una norma que está provocando un ruido tremendo. Artículo 9º, inciso 2º del DNU, del último DNU vinculado con el aislamiento. Y dice textual, quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas. En todos los casos, y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Bueno, ¿qué les parece? Yo creo que estoy... Perdón, Marta, yo sé que me van a matar, pero como vamos a empezar a hablar del COVID y vamos a entrar con muchas perspectivas, A mí me gustaría que vos leyeras el haiku sobre el COVID que nos mostraste en los intercambios entre este programa. Porque me parece que hay que cortar un poquito y ponernos en una posición más amplia. Ese haiku surgió como consecuencia de un artículo que nos mandó Alejandro de Pepe Nún, que debe ser uno de nuestros próximos invitados, y él hacía referencia a que nadie se pregunta qué le estamos haciendo nosotros al planeta. Y entonces a mí se me ocurrió, esperen que lo busque, caramba. Te lo puedo leer si querés. Ah, dale, dale, dale. ¿Querés que lo lea? Sí, sí, sí. Dice, humanos, somos el virus del planeta, vacunémoslo. ¿Qué capacidad la de Marta de resumir en un haiku, no? Es decir, vacunemos al pobre planeta. Vacunemos al planeta, sí, sí, porque somos nosotros los que le estamos generando este enorme daño que a su vez, por supuesto, se revierte en el conjunto de la humanidad, ¿no? Bueno, y esta es la maravilla de los haikus, que te permite esforzarte para, en 17 sílabas, expresar una emoción, expresar un sentimiento, expresar un pensamiento. Ahora, Mercedes, decime qué te parece, a ver, esto, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Más allá de si es legal, si no es legal, si es constitucional o no. Mira, creo que hay una gran incertidumbre a nivel mundial, ha habido marchas y contrasmarchas. El caso de Israel, si vos mirás la curva, cómo venían los contagios hasta que abrieron los colegios y luego es espeluznante. Por lo tanto, creo que nosotros estamos con una actitud de mucha prudencia y, por otra parte, mucho agotamiento de la gente. Y estas dos curvas, ¿no?, de impaciencia y de mayor cantidad de contagios se están uniendo o cruzando justo ahora. Así que, no me parece arbitrario lo que se está planteando desde los distintos niveles de gobierno y, al mismo tiempo, uno comprende y vivencia y está rodeada de personas que están realmente con problemas inclusive de angustia, problemas severos en ese sentido, ¿no? Yo me voy a permitir disentir un poco con Mercedes, cosa que en general no hacemos nunca. Siempre coincidimos, pero me parece que este decreto, una vez más, es una decisión equivocada. Porque la gente no lo va a cumplir, no lo está cumpliendo. Es un decreto extensísimo, tiene una fundamentación larga, tiene tres títulos, tiene 36 artículos. Y algunos rozan lo inconstitucional, esto ha dado motivos para que muchos empiecen a oponerse. Otros, uno se pregunta, pero ¿cómo van a hacer cumplir esto? Por ejemplo, tengo acá el artículo 24, dice, límites a la circulación de personas. En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de caso sospechoso, ni la condición de caso confirmado de COVID-19, conforme, ta, ta, ta. Pero, ¿cómo saben que hay personas circulando que son casos sospechosos o casos confirmados, si no hay los testeos suficientes, si hay personas que han estado en contacto con casos confirmados que podrían, a su vez, ellas ser portadoras o contagiadas del virus, y no se le hacen los testeos en los servicios públicos, y si esa persona se lo quiere hacer privadamente, le cuesta 7.000 pesos. Entonces, me parece que, además, unido a nuestra condición genética de anómicos seriales, que la sociedad decide no cumplir algo que no le parece bien, me parece que lo más importante hubiera sido seguir insistiendo con el tema de la responsabilidad individual. Esto es lo único que puede hacer que se cumplan estas condiciones, que además las llaman DISPLO y ASPLO, el distanciamiento o aislamiento. Yo no sé si nosotros estamos en DISPLO, en ASPLO, bueno, no sé, me enojan cosas que podrían resolverse de manera más inteligente y con mayor aceptación por parte del conjunto de la sociedad. ¿Herli? No sé, a ver, Brea, como es muy... Me da la sensación que el espacio de poder del presidente quedó reducido a gobernar la pandemia, porque claramente el país se lo empieza a gobernar el kirchnerismo. Entonces, a mí da la sensación que Fernández entiende que su espacio de pleno ejercicio del poder es justamente la pandemia, y como no hay ningún tipo de control, yo escuchaba hoy un reportaje que le hicieron a Daniel Zapsay, y decía que el decreto es absolutamente inconstitucional porque avanza sobre materia penal, incluso crea figuras de delito, lo que no puede hacer el presidente. Por lo tanto, digamos, para uno de los constitucionalistas más destacados de la Argentina, no hay ninguna duda de que el instrumento es inconstitucional. Entonces, pero, más allá de ello, a mí me da la sensación que toda esa creatividad que están poniendo para mantener a la gente encerrada, ¿por qué no empezar a dar permisos? No digo volver a la libertad, porque claramente hay una epidemia, pero empezar a ser creativos también para dar un poco de permiso, más que usar solo la creatividad para mantener a la gente encerrada. Ese es un punto que la dirigencia, me parece, tendría que empezar a pensar en serio, ¿no? Porque, como decían recién, la curva de la pandemia va chocando con la curva de la paciencia. Yo voy a hacer al revés de todo. Dale, dale, Marta, dale. Quiero hacer otra mención en relación al decreto y a la complejidad con que se manifiesta lo que podría decirse de manera mucho más simple. El jefe de gabinete puede otorgar excepciones a las distintas prohibiciones que se establecen en el decreto. ¿Y saben ustedes cómo se lo designa en el decreto al jefe de gabinete? Como, textual, coordinador de la unidad de coordinación general del plan integral para la prevención de eventos de salud pública de importancia internacional. Está bien. Entiendo el punto. Pero voy rapidito porque nos quedan dos minutos, un minuto y medio, con un título que acaba de salir, lamentable, 168 muertes hoy, que en realidad no son obviamente de hoy, hay una acumulación también del fin de semana, habría que hacer la cuenta bien, como siempre pasa, pero casi 6.800 contagios en las últimas 24 horas. Y yo acuerdo con Mercedes, ¿por qué? Porque creo que un porcentaje muy elevado de esos contagios se produce en los interiores de las viviendas, en lugares cerrados y donde no se toman las precauciones porque total es la familia o son los amigos íntimos, es el grupo más cercano. ¿Esto hace que el DNU sea constitucional? No, el DNU claramente es inconstitucional, por empezar, porque el Congreso funciona, con lo cual no costaría mucho que el Congreso, así como es tan eficiente para otras cosas, saque una ley como corresponde. Y además de eso habría que ver hasta qué punto, aún sacándole al Congreso, puede serlo. Y además habría que ver, como dice Marta, hasta qué punto, aún cuando saquen la ley y sea constitucional, si se puede controlar el cumplimiento. Todo esto es cierto, pero me da la impresión de que cuando nos ponemos tan preocupados por las cuestiones formales, deberíamos también estar al mismo tiempo preocupados porque esta pandemia es muy dura y como dice Mercedes, en todo el mundo está haciendo estrago. Por lo tanto, desde el pequeñísimo lugar que tenemos, convoquemos a la gente a cuidarse, a cuidarse en serio, a cuidarse con los amigos, a cuidarse con la familia. Totalmente de acuerdo, esto me parece lo más importante y esto es lo que debería insistirse desde distintas áreas de gobierno, una apelación continua a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social. Bueno, se nos fue el programa, se nos acabó. Tenemos un temita que... Sí. Sí, mínimo dejarlo planteado para el próximo programa. Recuerdo en marzo que hablábamos de esto de esperando a Guzmán, como que el gobierno que recién se iniciaba, hasta que el ministro no resolviera el tema de la deuda, no podía tener plan. Bueno, hoy hubo una novedad eso y me parece que tendríamos que hacer referencia porque fue muy importante, ¿no? Muy importante, muy valiosa y creo que por suerte la saludó todo el espectro político, que también es una virtud a destacar de la dirigencia, por una vez aplaudamos algo bueno. Yo creo que nos quedamos hasta sin espacio de tema musical. Si no lo podemos pasar ahora, lo pasaremos la semana que viene porque es la gloriosa acuarela de Toquiño, que transmite calidez y amor a todo el mundo. Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Nos vemos el martes próximo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.